¡Suscríbete al canal! 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 dos vosotros dos os estáis poniendo en evidencia a vosotros y a mí también mike no os dejéis engañar por este infantil afán de protagonismo hannah y sobao son ambos extremadamente competentes en el campo de batalla y ambos van a dejar de lado esta ridícula pelea y van a ayudarnos verdad ya está como hannah y las magdalenas y los sobaos no se llevan bien ya lo tenemos hannah es magdalena y su compañero es el sobao o ensaymada no como antalena por supuesto mi señora es que confío es que salga un personaje con ensaymadas claro la palabra perfección se quedará corta a la hora de calificar nuestro trabajo excelente me alegra tener vuestro apoyo deberíamos partir y atacar de frente a esos intrusos hemos de proteger a nuestros heridos por supuesto ahí está a la batalla con magdalena y sobao a ver en unidades puedes decir quién estarán presentes en el campo de batalla vale están todas aquí vamos a luchar todas vamos a luchar todas ver mapa conservar finalizar con la logista que comenzó la batalla bueno que sepáis que a partir de ahora todo el que muera muere de verdad o sea que posiblemente cuando se nos mueran todos acabó la serie posiblemente en la serie esté a punto de acabar comenzar la batalla si oh mike eres tú de la tu de verdad esperate que este va a ser un hombre un hombre convio aquí tenemos a merluzo si esa es la voz de que recuerdo es tú de verdad deja de fingir por favor no nos conocemos en serio que no te acuerdas de mí si soy merluzo si las que no lo puedo llamar le voy a llamarme el ruso directamente que era más bien siluro ah si mira siluro si soy siluro si soy siluro de niño éramos buenos amigos me temo que no recuerdo mucho pero este es pescado o es dulce ahora lo veremos mike ten cuidado podría ser una trampa es un congrio es un congrio juro que estoy diciendo la verdad pero a pesar de nuestro pasado el destino se empecina en que crucemos espadas vence a todos los enemigos ahí está siluro al ataque mira mira lanza de congrio 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 ahí está es congrio es congrio es congrio ya te lo digo que es un siluro bueno pues a ver vamos a ver supongo que estos tendrán que venir por vale aquí mike vamos a poner aquí a mike esperar y tú que vas a ir por detrás curando venga va venga esperar estos son también míos vamos a ponerlos por aquí esperar aquí tenemos a mazalena vamos a ponerla aquí esta tiene pinta de curar también la de pelorísica vamos a ponerla por aquí es nivel 1 y felicia por aquí vamos allá vamos allá vamos allá a ver turno del enemigo se están moviendo son muchísimos son muchísimos son muchos revela un área curativa en el suelo vale eso está bien eso está bien hombre también puedes mirar a ver si esperan si van llegando y esperar ahí no esperar aquí ay ay ya todos tenemos puesto nombre aquí 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 pues que lo dejemos que también que los suscriptores ponganle el nombre o sea vamos a dejar ahí que bueno si se nos muere si muere pues ya no hace falta va pues decirnos nombres de dulces para yato en el caso de que sobreviva y vamos a ver aquí esperar y y esta que hace revela un área curativa en el suelo vale si todas deben revelar así más o menos y venga 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 pues ahí supuestamente todas esas zonas de curar si venga 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 ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos ¡Eh! Yo pensé que ibas a atacar ahí ¡Qué viejo perrillo! ¡Qué perro! ¡Qué perrillo! ¡Venga, KitKat! Ahí está, demuestra lo que vale ¡KitKat! Ahí estamos en la zona de curación Nos vemos ahí con aquí ¡Venga! ¡Ahí está! Vamos a ver, sobao ¿Qué puedes hacer, sobadete? Ya, Sasuke ¿Y le das otro más? ¡Ah, no! ¡Ahí sí, otro más! ¡Fuera! ¡Sobado! ¡Sale victorioso! ¡Sobao pasiego! Ahí está, sobao pasiego, sale victorioso Vale Ya hay que ir moviendo a todos los demás Sí, pero vamos a ir colocándonos Para que... Un poquito Está de momento aquí Vale Es que estos me preocupan Están en nivel 1 Vale Y... Venga, y este es aquí Nivel 6 Bueno, vamos a... Venga, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Yo creo que al igual estoy cometiendo un error aquí Mike y Mike Mike le han metido un bomba en el pinaco, eh Ahí está, protegiendo Vale, bien, bien Y el otro va a abrir Vale, bien, 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 bien Ahí está, sí señor Ahí subiendo a Nivel Sí señor, vamos allá Señor Mike, ahí está Mike comentando la jugada ¿Has visto eso, Mike? Sí, Mike, sí Ha sido un ataque sorprendente Sí Me gusto a mí mismo Vale Vale, esperamos Turno del enemigo Ganan ya por Mike Sí, sí, se van a por Mike A ver Sí, porque además... Bien, bien, esquivado Mike Ahí, bien Se ha esquivado el segundo ataque Sí Bueno, pero es que los puse ahí para que... Vale Eso es un... Es un cuello de botella Sí, sí, sí Es un cuello de botella Vamos a... Este es complicado a nivel de tal Vale Vamos a dejar que ellos van acercándose Sí, sí, que vayan acercándose A ver Esos que van ahí caminando Vamos a ir Vamos allá Adelante Mike Además es un buen sitio para protegerme Porque tengo la zona de la vena de dragón ahí curando Sí Toma ya Vale, venga Vale Pero igual te podrían dar una ayuda extra A una curandera Espérate Vamos a ponernos No está... Ahí Está... Bueno, le falta Sakura Vamos a terminar de curarla Ahí está Que le faltan dos puntitos de vida Sí, pero es que así también gana la experiencia Sí, por eso Por eso Vale Y la otra También podría curar a esta Y aquí Vamos a... Vamos a juntar a... Vamos a ver Y vamos a juntar a... Aquí a... A Sobby Magdalena Vale A agrupar Para que vayan todos juntos A que vayan... Ahí, seguro de... Los juntamos Y Kit Kat Y... Hasta aquí Esperamos Pero vamos a ver la jugada que hace... El enemigo El enemigo Vamos allá Que queda para... Ah, que queda la Kit Kat Un momento vamos a dejar aquí Venga Vale Ahí viene el enemigo Ahí vienen dos enemigos Es lo que me interesa ahora Y no existe la opción de pasar turno Sí, podría pasar turno Acabar turno para que comience el enemigo Venga Que no llegan, eh No acaban de llegar Ya Venga, vamos allá Venga, vamos allá Venga, vamos a dar un pasito adelante Ataca Bien, bien, bien Ahí, bien esquivado Bien, bien, bien Contraataque Ahí está, ahí está Contraataque Vale Ahí lo tenemos Sí, señor Sí, señor Dime Mike El todopoderoso Rey del micrófono Mike, el poderoso Sí, señor The power of Mike ¿Qué? Vamos a atacar aquí Venga, vamos allá Vamos a... Estamos aquí Pegasín Vamos a ver Sopa hoy Magdalena Ahí, bien Esquivado, esquivado Otra ataque No hay remate No hay remate No pasa nada No pasa nada Sopa de manera aguantan ahí bien Bien Además se llevan ¿Me has visto? Ya se empiezan a llevar bien A ver Ya se empiezan a llevar bien Vamos a poner el kickcat Un momento aquí Esperar Y vamos a agruparla con kickcat Vale Ahí Y vosotros dos Voy a subirlo aquí Vale ¿Cuántos quedan? Bueno, quedan bastantes Esto va a ser un combate muy largo Mira, mira, mira Mira, mira, mira A por kickcat No pasa nada No pasa nada Hala, toma Pero kickcat mete unas buenas tortas, eh Kickcat mete... Nunca mejor dicho Tortas dulces Pero tortas al fin y al cabo Vale A ver, ahora Entonces aquí Estos no están avanzando No, estos no están avanzando Lo que sería interesante Es Nosotros Vamos a Avanzar Aquí Vamos a esperar Vamos a coger a Mike Venga Mike Aquí Aquí, bien Vale No, no, no No Aquí Vamos a esperar Vamos a curar aquí Vale Para que vayan subiendo el level Subiendo el level, sí Vale, perfecto Ahí, bien Un poquito a poco Y... Ta-ta-tan Y vamos a ponerlos Aquí Ahí, vale Y esta Y esa Para que no vaya quedándose atrás Vale Vale Ahora supuestamente Vendrán a por mí, ¿no? No, no Van buscando No, se van a agrupar allá Van a buscar agruparse Están buscando agruparse Lo que pasa es que si les entro Si entro en su zona de visión Siempre Bueno, son dos Sí, pero van a intentar atacar Van a intentar atacar Esperamos aquí No Espera Y ahora Vamos a poner esta aquí Vale A ver Vamos a hacer por la división Ahí Esperar También tiene la opción de cantar Al igual cantando aumentas la... No, yo me pondría a cantar A ver Que canto un poco No te estoy buscando Que me viene por aquí Que me viene a nuestro turno de visión Venga A ver ¡Uah! Eso ha... Uy, ese como se está agrupando ahí Sí, sí, sí El petardín Espera, vamos a... Aquí a acabar con... Venga, Mike Vamos a ver El arquero El arquero tiene que caer Tiene que caer Porque... Mike, no hombre El contraataque, Mike Vale Me has defraudado, eh, Mike Eh... Cura antes a... Sí, vamos a buscar aquí la cura No Tengo que moverme Tengo que moverme Tengo que moverme Tengo que moverme Vamos a quitarse, eh Los arqueros se están... Meten duro Sí, sí Los arqueros... Hacen... A ver Tienen poca vida Sí No tienen mucha resistencia A ver El combate de cuerpo a cuerpo es normal Pero... Vale Y ahora lo que voy a hacer Es buscar ahora aquí No, no te deja No me deja Cantar, sí Sí Ahí sí Ahí, venga Vamos a buscar el canto ahí Curación Ahí está, muy bien Ahí está Es que tengo que proteger al Misobadete Y ahora aquí Sí, canta Canta, Sura, canta Vamos a cantar Y... Qué tal Bueno, sube ya de experiencia Que tampoco le viene mal Y supongo que algo te habrá dado Y vamos a ponernos Vamos a ponernos Aquí Porque si no Hay que proteger un poquito Ahí Ahora van a venir todos O sea... Sí, cuidado Creo que aquí Acabo de cometer un error Aquí Vamos a ver Vamos a ver Bien en eso Aquí creo que Me voy a tener un error Bien Vale, bien Esquivado Ahí Dale Otra más Ahí, perfecto El acompañante ya podía hacer algo también A ver Ellos Llevan hacia atrás Vale Me viene bien Me viene bien Me viene bien que atacan ahí Vamos a machacar Venga Venga, machaca Soba de té Vale Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Casi Ya está Ya está Ya está Ahora Tenemos tres aquí Y... Pero esos de ahí no se mueven En esos de momento no se están moviendo Entonces lo que vamos a hacer Es buscar Buscar el... Todos están bien Todos están bien Clicado para quedarse aquí Por si tiene que proteger ¿Sabes? Vale Y tú vas a ir por aquí Vale Y tú vas a ir por aquí Venga Ahí está Turno del enemigo Ah, míralo Has dado machaca... Machaca... Machaca cor... Ah, es... Corazones Machaca coraza Mírate, espera, espera Está moviendo Está moviendo Entonces vamos a cambiar la... Uff No las tenemos aquí Van a venir antes por aquí ¿Qué? Van a llegar antes por ahí, eh Sí Van a llegar antes por aquí Entonces A ver Venga Y a la curandera y tal Protégelas Sí, a ver Ahí Ahí Sí Vamos a ponerlos por aquí Vale Vamos a ver Vamos allá Ahí está Siempre Mira a por la que van, eh Ah, por KitKat No es nada personal Solo sigo órdenes del rey Garom Venga KitKat, esquiva Va a ser muy duro Este combate, eh Va a ser muy duro Sí Ahí llega el otro Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga, esquiva, esquiva Mega Sin Ahí, bien Bien, bien, bien Protegido Bien, bien, bien Perfecto Ahí Otro pepinaco Vale Vale, vale, vale Ahí está Esta va a venir por aquí Vamos a ir por aquí A ver Ahora vamos a ver Primera, déjame ver esta Eh, no No, no, no Espérate Antes de nada Ahí Ahí, a curar A curar ahí Vale Sí Tenemos que intentar ahí Vale, perfecto Ahí, bien, bien Y sube de nivel Que le viene bien Eh, y sube de nivel Ahora, vamos a ver Vamos a ver Vamos por partes Estaría bien quitarle la pareja A... Sí No le queda mucho Creo yo que... Venga, vamos a... A la gente te va a quitarle la... Porque tiene ayuda ¿No es? Ahí Ahí está Bien hecho Mike Ahí está Mike el poderoso Sí señor Y sube de nivel Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Consigues cincuenta... Cinco mil Vale Y ahora 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 El pegacín que ataque a estos, ¿no? A este, ¿o qué? Eh... Pero así vamos a atacar aquí Vamos a intentar ahí Meterle caño Venga, ahí Es que esté dura, ¿eh? Sí, sí, claro Es que este es el... ¡Bien, bien, bien esquivado! ¡Bien esquivado! Ahora ataque de nuevo Vale Ahí, venga De cuatro en cuatro Pero poco a poco Ahí ganando experiencia Bien hecho Ahí Con la coletilla al viento Este es obao Vale Y esta Si puedo evitarlo Vamos a ponerla hacia atrás ¿O qué? No, no, no Lo que necesito es Vamos a... A separar A ver Vamos a... Vamos a... Esto de momento Es que me preocupa este de aquí ¿Sabes? Me preocupa este de aquí Vamos... Vale, lo que voy a hacer es Se pasa el turno Venga, vamos a pasar el turno ¿Sí? Sí, porque si ataco Va a quedar tocada Y luego él va a atacar otra vez ¿Vale? Por si acaso Por si acaso Vamos a... A pensarlo así Bueno, igual no, pero... Bueno, también podéis replegarlas hacia atrás Bueno Vamos a... A esperar a la turno Vamos a... Vamos a... Porque si no lo atacará ¿Sabes? Y si ahora me atacará a mí Y me deja la tocada Pues me pega mucho Son 11 Y de esa forma le puedo meter 3 O sea, 4 Eh, nivel más Ahí está Kit Kat Que pega mucho Si no, 2 11 no aguanto Tiene 20 de vida Y me hacía un contra, ¿sabes? Vale, turno del jugador Entonces, lo que voy a hacer es Esta No, esta Esta, que cure Que cure aquí Vale Ahí Bien Bien, bien, bien Mike A ver si pone aquí Eh... No Vamos a... Estos Vamos a atacar con estos Y Mike lo que tendría que es recuperar Eh... Proteger a... Por detrás a la celera Vamos allá Ahí Así ataca de nuevo Y... Esquiva, esquiva, esquiva Y creo que hace remate ahora Remata, remata, remata Ahí está Sí señor Ahí está Siluro Finiquitado Chao Silurete Adiós Silurete Es que estabas como pez fuera del agua Sí Chiste malo Chiste malo Sí, chiste No, déjalo Cristina No hagas chistes malos Bueno, es que está hecho a propósito A ver, entonces Venga, ya era Mike Que venga por ahí Sí Vamos a ir Mike por aquí Esperar Y... Te he cuidado con ellos, eh Sí, sí Sí Y esta se ha quedado muy atrasada Ahí Un momento Venga Venga, va Mira cómo viene Mira cómo llega Mira cómo Sí Vale, bien, bien Y ahí Sí señor Vale, estupendo Lleguen por la retaguardia Sí, que vayan donde quieran Que vayan donde quieran Porque ahora mismo Tenemos a Mike aquí Mike el poderoso Tenemos a Mike aquí Tan, 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 tan Tiene que haber dos Uah, queda uno de vida Venga Mike Dale El... 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 Pero mira O sea ¿Para qué iban los dos Si el otro no ataca? Que deje de dar bombuses Y que ataque No está bien Venga, ahí está Se acabó Se acabó Este fuera Magdalena y Sobao Son una gran pareja Aunque se palean Por quién va a ser el desayuno Sí Ya estamos aquí Venga Kit Kat Kit Kat con su maza Con el mazo dando Y a los arqueros quitando Eso es Ahí está Se acabó Cómo sería el Kit Kat Bueno pues entonces ya Entonces ahí está Y encima recuperamos Las paradas que nos habían Realizado ahí Vamos a poner esto Aquí Ahora bueno Pues queda ese Que tiene pinta De ser también durete Sí Ahí por el pedazo escudo A ver qué hace A ver qué hace Nada Ni se mueve Está esperando Ni se mueve Eh No Vamos a A ponerlo aquí Dale Esperar Sí Es que no me fío No me fío Es que lo veo muy Muy tochao Lo veo muy tocho Sí Sí Vamos a ponerlo aquí Y Y aquí Pon ahí Pon por ahí detrás de Mai Quizá la curandera Para que pueda acercarse Al otro Si hiciera falta Vale Quizá no sé Ponla que cante Para que gane experiencia Vamos a cantar Aquí No 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 A cantar un rato No se oye muy bien Que hace esto De cantar Sí Pero le da la experiencia A la otra Venga va Y Queda Y que cante Turno del enemigo Ahora sí que viene Sí Es que no me fiaba No me fiaba Es que le veo muy Muy acorazado Bueno cinco No pasa nada No pasa nada Vale Sí Sí Es muy acorazado Es muy acorazado Pero bueno Ahora viene Mike Y lo revienta Vale Y ahora Vamos a ver Mike aquí Vamos allá Mike Pégale con el micrófono Ahí está Se acabó Señor Señor Al pedo El siluro y su grupo Fase superada Turnos 16 No está nada mal Adelante Mátame No Esto no está bien ¿A qué esperas? Los dulces no matamos Solamente Desmergimos en fondant Dudaste en el momento del ataque No matamos De repente Lo que hacemos es Hacemos que engordes Y causamos diabetes Y vamos causándote Diametes Que esto vía peor Incluso al dirigir a tu ejército A la batalla ¿Por qué te contuviste? ¿Por qué una vez fuimos amigos? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Estás aquí por orden del rey Garum ¿No? ¿Acaso trataste siquiera de derrotarnos? No sé Mike Algunas cosas son más importantes Que seguir órdenes Si no quieres a que acabe contigo Tendrás que explicarte Con más claridad Haz lo que debas Mi vida es menos valiosa Que el juramento que hice en el pasado ¿Qué juramento? Sigo sin poder creer Que no lo recuerdes Solíamos jugar juntos Siempre me decías Que te morías de ganas De ver el mundo Así que un día Preparé un picnic Y te saqué a hurtadillas En un par de horas Incluso preparé Tu plato preferido Empanada de col Qué asco Sabía que estaba Bueno Al igual la gente está rica Pero a mí no me gusta Es que la col no me gusta Es que la col Es complicada la col Sacarte al exterior Pero también sabía Lo mucho que significaría para ti Si fuera un par de carne Cuando regresemos Los guardias intentaron matarme Pero tú lo impediste Cielos Sí que me suena Hagas lo que hagas Con mi vida Debes saber que te considero Mi mejor amigo Gracias Siluro Siluro Claro Si no recuerdo Claro que sí Que recuerdo haber tenido Un amigo con ese nombre Como para no olvidar El renombre de Siluro Uno me ayudó Uno que me ayudó A explorar más allá De los muros Que me aprisionaban Sí, eso es ¿Qué más? Pues de momento Un poco más Le ha cortado el rollito Ya Pero quiero proponerte algo Has dicho que sacrificarías Tu vida por mí Únete Así es Y te cambiamos el nombre Muy bien Entonces unemos Unemos fuerzas Sé que eres un caballero De Congrio Y quizá no descrédito Lo que te voy a decir Pero el rey Garón No está en sus cabales Me dio una espada maldita Y me mandó lejos A sabiendas De los fosquitianos Me capturarían Y que claro Este me llevarían Ante tu madre Murió cuando Murió cuando la espada explotó Yo también debería haber muerto No No me lo puedo creer Todo forma parte De su plan maestro Para avivar El conflicto Y que estalle la guerra No puedo perdonar Sus acciones Contra fosquitos Y jamás regresaré a Congrio Debes de pensar Que estoy Te estoy manipulando No Mike Te creo Te creo Mike Me has perdonado la vida Dos veces No tengo razones Para dudar de ti En ese caso ¿Te unes a nosotros? Sí Quizá juntos Podamos algún día Traer la paz a este mundo Tenemos que cambiarle el nombre No Es siluro Siluro de crema A partir de ahora Se llamará Siluro de crema Es un siluro Rellenito de crema Pastelera Toma ya Sí Es asqueroso Lo sé Pero claro Un congrio Que se transforma Al bando de los dulces Pues es un siluro Rellenito De crema pastelera Toma ya No me gusta Que sí A mí No claro Es totalmente asqueroso Nomás que no te guste Ese es mi objetivo Siluro Prometo no desviarme Jamás de dicha causa Que no te gusta Que esté relleno de crema ¿O qué? No Yo quiero cambiarle el nombre Bueno Luego lo hablamos Habrá que debatirlo No puedo creer que esto esté Señorita confitura Tenemos malas noticias Es una emergencia Esta no la habíamos tenido nombre ¿No? Esta es nueva Pues bueno Tenemos que ponerle nombre De momento Sí Saizo es bollicao Bollicao Orochi es nueva Orochi ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis heridos los dos? Nuestras heridas son leves Pero el señor Pero el señor Ryoma Y el señor Takumi Para que Takumi Takumi es tartaleta Es tartaleta Y al señor tartaleta ¿Qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Dónde se ha perdido? La última vez que se les vio Se dirigían a Izumo Claro ¡Zúbete! A Izumo A Izumo Puede que los hayan capturado De camino Todo en casa Está posible Claro De escalofríos ¡No! ¡No, no, 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 no! Señorita confitura Por favor Respira hondo ¿Tú? Sí Saizo es bollicao Bollicao y Orochi Decidme que esto es una broma Sí Tengo fama de bromista ¿Verdad? Es culpa mía No debería haberme Alejado del señor Ryoma En ningún momento Perdonad Pero debe de ser el señor Mike ¿Me equivoco? Soy Orochi Que ya te pondremos nombre Antes era Augur de la reina bizcocho Pues ya está Es, eh Yogurto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Soy Yogurto ¡Ja, ja, ja! ¡No! A ver, dejo que los nombres los pongas tú Pero Yogurto Los nombres los pongo yo Soy Yogurto Yogurto Sí, puede ser un Yogurto Pero debe tener otro nombre ¡De Macedonia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya le ha dado algo ¡Eres esta piloto rojo! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que vamos a Gartis De los señores Ryoma Y... Tartaleta Sí, por supuesto Os ayudaremos En todo lo que podamos Gracias, señor Mike Que el Yogurto te protege Voy con vos Tú Señorita Confitura Os recomiendo vehemente Vehementemente Que lo reconsideréis El campo de batalla fronterizo Es muy peligroso y... Me da igual No puedo quedarme aquí De brazos cruzados Para ayudar a mis hermanos En estar cerca de ellos Lo siento mucho, Confitura Pero me temo Que coincido con... Case Cheesecake Sí Mike Sakura perdió a su... Bueno, Confitura perdió a su madre Y ahora sus hermanos han desaparecido Es lógico que quiere acompañarnos Esto soy yo ¿Por qué te me adelantas? Da igual Con mi ayuda creo que seremos capazos De proporcionar... Capazos Capazos Seremos capazos ¿Eh? Porque no saben leer Tampoco De proporcionar la protección adecuada Estamos aquí que no te centras No te centras Muy bien No trataré de detenerte Confitura Sí Solo... Déjame, ¿eh? Coñita Que te quedas ahí en blanco Solo espero No riesgo Que con tantos dulces ya Es que eres tú el que tiene los nombres No me los dejas Están aquí ¿Eh? Soy consciente de ellos ¿Te unirás también a nosotros, Silas? Yes Ah, que era Siluro Sí Pero es que claro No me dejas cambiarle Pero Siluro aquí... En pensamiento, ¿eh? Sí, ya es una confitura Sí, voy con vosotros Aunque he de admitir Que no pensaba entrar en el servicio Entrar en el servicio tan rápido What? No podéis hablar en serio, Mike Deberías verse permitir Que este perfido Y sucio con grío Nos acompañe Nadie te ha dado la verdad En este entierro, Seizo Además Si los dejamos aquí Moriría Morirá Fosquito No se comporta De ese modo Permitir que el potencial espía Sea parte de las avancillas Eso es un método Fosquitiano Acataré las órdenes de Mike Por ahora Pero estaré bien atento Bojicao Bojicao Llamase a tu voz Por eso he dicho bojicao Hermano Mike me perdonó la vida Cuando yo estaba Prisionado en Congrio Te puedo asegurar Que podemos confiar En su buen juicio Oh, vamos Ni un crío Se dejaría engañar Por una treta tan burda Aprecio tu escepticismo Bojicao Solo espero que me des La oportunidad Es que no se La oportunidad De mostrarte Que te equivocas Las palabras son vanas Lo importante Son las acciones Ya veremos que pasa Mike Debemos apresurarnos Cada segundo cuenta Si lleváis media hora hablando Si De acuerdo Partamos de inmediato Lleváis media hora Hablando Y Vamos aquí A A guardar Atualicemos mapa Vale Aquí estamos en el castillete Pero lo vamos a dejar Aquí En nuestro castillo Para ir luego Al capítulo 8 Pues nada chicos Como veis Hay unos nombres Que todavía tenemos Es que son muchos Son muchos Son muchos Y encima Venga va Dadnos ideas Para el nombre dulce De Yato De Orochi Y Si le cambiamos El nombre a Silas En vez de Siluro Que podemos poner A ver Es Siluro Relleno Que no Cada miembro de Fosquito Tiene su nombre en clave Pero es que es un congrio Pero ahora cuando pasa A ser parte del bando De los Fosquitos Tiene que tener un nombre en clave Da igual Seguirá siendo un congrio Es un pescado O sea Rellenito Bueno Por si acaso Decirnos opciones Luego ya mirad Lo que hacemos Vale Pues nada chicos Espero que os haya gustado Gracias por vernos Seguir viendo esta serie Si podéis Si le encontráis sentido O no Y nos vemos En próximas entregas Adiós Adiós